¿Qué es el cementerio de Arauca? Para entregar un cementerio nuevo, una segunda parte del cementerio donde hay ciento y algo de bóvedas, yo voy a dar un adicional a ese proceso, si Dios me lo permite, para crear 300 bóvedas más para que cuando una persona de bajo recurso fallezca y no tenga cómo enterrarlo, como alcalde podamos brindarle el tema de una bóveda y un ataúd digno para esa persona. Pero es falso que van a aumentar el precio de los terrenos, es falso muchas de las cosas porque primero tengo que hacer el estudio técnico, el estudio financiero y el estudio jurídico, luego tienen que pasar al consejo municipal y tienen que ser los concejales del municipio de Arauca quienes me aprueben esta decisión. Entonces, medios de comunicación, algunas funerarias que están bravas, que porque se va a privatizar, que por una y otra cosa, venga señores funerarias, y cuando el ciudadano, la persona pobre que ustedes dicen que están defendiendo, no tiene cómo pagar y se demora 5, 6 días, 8 días, 15 días en pagar la funeraria y la persona fallece, ¿por qué son tan...? Y los obligan a pagar hasta el 50 y 70% de los auxilios familiares. Ahí sí se les olvida que es gente pobre. Entonces, utilizan a la gente humilde para salir a defender causas porque el único, los únicos que tienen negocio en Arauca, cuando alguien se muere se llaman la funeraria de Arauca y ese negocio se lo vamos a acabar. Yo voy a buscar la manera de cómo hago un convenio interadministrativo o cómo finalmente una app público-privada donde le entreguemos el cementerio a alguien que lo organice, que tengamos más bóvedas y que efectivamente en Arauca, cuando se venda un terreno, ese terreno se entierre una sola persona en ese terreno y se entierre la persona en el piso, pues con su tema de cemento, se meta el ataúd y arriba, en la parte de arriba solamente se le ponga césped y se le ponga la plaquita, no más. Unos cementerios, el cementerio que yo voy a recibir tiene que ser un cementerio tipo ciudad, no más tumba sobre tumba, que no se puede caminar, que es una grosería, eso está vuelto nada y eso ya tiene que desaparecer de nuestro municipio. Arauca se tiene que empezar a organizar como ciudad. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con el privado? Pues finalmente que el privado, como tienen los recursos y el municipio en ese momento no los cuenta, puedan crear un horno crematorio y él le saque provecho a ese horno crematorio, que las personas que quieran finalmente cremar a su familiar lo puedan hacer aquí en Arauca y no se tengan que desplazar hacia otra ciudad. Necesitamos un cementerio organizado, limpio, con buena jardinería, con buena iluminación y un cementerio que ya empieza a verse como una ciudad. Arauca no merece más el desorden. Y claro, los de la funeraria ya habían ido dos veces. La primera vez los atendí súper bien. La segunda vez, si ustedes van a la casa del vecino y le toca la puerta a patadas, le aseguro que el vecino sale bravo y no los atiende. Pues si van a mi despacho a tirarme, a tirarme puyas y a decirme las cosas de mala manera, pues yo lo saco de mi despacho porque es mi lugar de trabajo y yo escucho cuando la gente es decente y cuando la gente busca las cosas de buena manera y todos ponemos y todos trabajamos. Pero a las malas yo no le camino absolutamente a nadie. Y la gente de la funeraria lo que tienen es un negocio. Un negocio que esperan que se muera la persona para empezarle a cobrar un mundo de plata y que se emberraquen, que se paren en el plato de la cabeza. Pero son decisiones que yo he tomado como alcalde que yo, yo Juan Cuenza, vamos a montar el proyecto de acuerdo y yo mismo como alcalde voy a ir a demostrarlo financieramente, jurídicamente, de que lo mejor es crear esa alianza público-privada con un tercero. ¿Por qué? Porque es que, les digo una cosa, les digo una cosa, tenemos un problema gravísimo. El gran problema que tiene hoy Arauca es que venden un terreno. Si hoy algún familiar de nosotros fallece y vamos a comprar un terreno, el municipio no tiene terreno. Lo tienen los privados y los privados cobran millón, millón quinientos, millón cuatrocientos y nada de esa plata le está entrando al municipio. Pero el municipio sí está pagando cuatro o cinco trabajadores mensualmente para el sostenimiento de ese cementerio. Y es un cementerio que no cuenta con condiciones, que realmente está vuelto nada. Yo quiero ponerle un orden al cementerio, vamos a hacerlo. Yo entiendo que hay algunos medios de comunicación que se han dedicado a dar palo. Bien, esa es la oposición, esa es la sana crítica.